Música Música Sí, señor La lucha ganaremos Sí, señor La vanguardia llevaremos Sí, señor Y por siempre triunfaremos Sí, señor Música 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 La presentación de mil estudiantes adheridos a la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios Rafael Ramírez Aquí en el Estado nosotros hemos planteado las obras, de 53 obras ante los espacios educativos Estas obras son constituciones de aulas, de laboratorios y bibliotecas Algunas de estas ya iniciaron desde hace tres o seis meses Sin embargo, han sido retiradas las constructoras han parado estas obras argumentando que no tienen recursos que no se les ha presupuestado el recurso necesario para continuar Y pues obviamente nosotros hemos acudido a dialogar hemos acudido de manera pacífica con las autoridades correspondientes no teniendo ninguna respuesta laboral En la Secretaría de Educación nosotros hemos planteado la dotación de mobiliario de computadoras de televisores de reproductores de pantallas para las escuelas Sin embargo, también no hemos tenido ningún avance Además, estamos planteando apoyos para nuestros albergues estudiantiles Aquí en Jalapa tenemos uno y en San Sebastián Tantoyuca Estos albergues que brindan hospedaje y alimentación a los recursos económicos que llegan aquí a la capital actualmente universitarios Además de la dotación de mobiliario de computadora de televisores de proyectores y muchas cosas más También están estudiantes jóvenes universitarios y jóvenes de bachillerato de los albergues estudiantiles o casas del estudiante Nuestros albergues estamos pidiendo al gobernador al secretario dotación de colchones dotación de literas y dotación de un edificio Todos los que estamos aquí dotamos el apoyo con de otras más escuelas en torres que necesitamos exigimos aquí ante el gobernador que nos puedan cumplir estas decisiones